¿Cómo tratar el dolor de muelas con plantas medicinales? Es el dolor en o alrededor de un diente. Un dolor de diente o de muela suele ser el resultado de caries dentales o de una infección o de la irritación de un diente. La caries dentales a menudo son causadas por una higiene dental deficiente. También pueden ser en parte hereditarias. En algunos casos, el dolor de muelas puede deberse a hacer rechinar los dientes u otro trauma dental. Algunas veces, el dolor que se siente en el diente en realidad se debe a un dolor en otras partes del cuerpo. Esto se denomina dolor referido o irradiado. Por ejemplo, un dolor de oído algunas veces puede causar dolor de muela. Adormidera. Analgésica estupefaciente. Planta anual de la familia de las papaveráceas, de aspecto variable, con tallo rígido y hueco de hasta un metro de altura. Las hojas son grandes, dentadas, sin peciolo, abrazando al tallo por su base. Sus flores son también grandes, con cuatro pétalos de color blanco, púrpura o lila, con una mancha oscura en su base. El fruto es una cápsula algo aplanada que contiene numerosas semillitas. Preparación y empleo. De cocción con 2 a 4 cápsulas maduras de adormidera por litro de agua, durante 5 minutos. Se administran hasta 3 tazas diarias, una antes de ir a dormir aceite de semillas, se toman 1, 2 cucharadas 15, 30 millas, en crudo, 1, 2 veces diarias, alineando la ensalada u otro plato de verdura. Para enjuagues bucales se pueden añadir hasta 6 u 8 cápsulas por litro en la misma de cocción que para uso interno. Precauciones. No sobrepasar las dosis indicadas. No consumirla junto con ningún tipo de bebida alcohólica, pues se potencian sus efectos tóxicos. Amapola. Sedante y analgésica. Planta anual, de la familia de las papaveráceas, al igual que la adormidera, productora del opio. Su tallo, que se haya recubierto por unos pelillos, segrega un látex blanco al cortarlo. Las flores están formadas por 4 pétalos de un color rojo intenso, con una mancha negra en su base. El fruto tiene forma de urna, con una tapadera en lo alto. A pesar de que todo el mundo la conoce, describimos la amapola con cierto detalle, ya que existen algunas especies muy similares, pero carentes de efectos medicinales. Preparación y empleo. Pétalos crudos en ensalada. Se recogen preferentemente en las mañanas de primavera. Infusión con 6 u 8 pétalos por taza de agua. Se toman hasta 3 tazas diarias. Los pétalos se conservan desecados a la sombra. Jarabe. Se prepara para los niños infundiendo, durante 5 minutos, 10 gramos de pétalos secos en 170 mililitros de agua caliente. Se cuela el agua, y se le añaden 340 gramos de azúcar moreno. Se les administran de 2 a 4 cucharaditas de postre, según la edad, antes de acostarlos. Decocción. Los frutos de la amapola, llamados también cápsulas, tienen el mismo efecto que los pétalos, aunque contienen mayor proporción de principios activos. Se recogen cuando todavía están verdes, antes del verano. La decocción se prepara con 2 o 3 cápsulas en 100 mililitros de agua. Se toman varias cucharadas soperas antes de acostarse. C-A-R-I-O-F-I-N-A-D-A. Desinflama y desinfecta la mucosa bucal, calma el dolor de muela. Planta herbácea de la familia de las rosáceas, que alcanza de 30 a 60 centímetros de altura. Detallo erguido y recubierto por un suave vello. Las hojas, dentadas, se hallan divididas en varios lóbulos desiguales. Da unas flores pequeñas, solitarias, y de color amarillo. Preparación y empleo. Infusión con 40-60 gramos de rizoma, raíz u hojas secas trituradas por cada litro de agua. Tómense hasta 4 tazas diarias. No conviene endulzar, para así aumentar su efecto. La misma infusión que se usa internamente se aplica en Enjuagues bucales y gargarismos. Compresa soluciones para el tratamiento de heridas o llagas de la piel. Lavados oculares. Colirio. 3-5 botas cada 6 horas. Precauciones. Se recomienda no sobrepasar la dosis indicada, ya que puede provocar intolerancia gástrica debido a su elevado contenido en taninos. Clavero. Antiséptico bucal y analgésico. Árbol de la familia de las mirtáceas que alcanza de 10 a 20 metros de altura. Los clavos son las yemas botones florales que se recolectan en el momento en que se ponen rojas. Al secarlas al sol, adquieren un color pardo. Preparación y empleo. Infusión. 2 o 3 clavos por taza de agua, para tomar una en cada comida. Esencia. 1-3 botas antes de cada comida. Condimento. Emplearlo con moderación, un solo clavo puede ser suficiente para condimentar toda una comida. Elixir bucal. Realizar enjuagues con un vaso de agua a la que se han añadido unas botas de esencia de clavo. Refresca y desinfecta la cavidad oral. Dolor de muelas. Para calmarlo aplicar un fragmento de clavo o una gota de esencia en la muela dolorida. Precauciones. Quienes sufren de úlcera gastroduodenal y gastritis deberán abstenerse del clavo, como planta medicinal y como condimento. En dosis elevadas tiene efectos irritantes sobre el aparato digestivo, que se manifiestan por náuseas, vómitos y dolor de estómago. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Suscríbete al canal!